Hola amigos que tal el día de hoy les traigo un vídeo que ya quería grabar se trata de una sección que tengo un poco abandonada en el canal es la de cuál perfume usaría en estos vídeos yo les platico acerca de algún personaje de serie videojuegos película o alguna celebridad que a mí me guste y le pongo algún perfume que yo siento que usaría esa celebridad en base a sus características del personaje de cómo se desempeñe etcétera y en esta ocasión les traigo a mi personaje favorita de toda la telenovela de betty la fea y se trata de patricia fernández hola soy patricia fernández alias la peliteñida y bueno a mí me encanta este personaje siento que es muy graciosa cómica en momentos tiene sus matices de villana pero aunque sea villana yo he visto que coincido con varios espectadores de betty la fea de que es imposible odiarla a mí me quedó bastante bien y siempre me hace reír de hecho en las escenas sobre todo cuando está con marce son las principales que es mi top y gateaste en tapete marce y la clase no se compra porque si la clase se comprara y se vendiera pues dímelo a mí yo hubiera peñado lo mío marce y pues bueno en esta ocasión dije viendo cómo es pati cómo se las da de que tiene una vida súper lujosa sus seis semestres de finanzas me quedé pensando mucho y dije qué perfume le podría poner entonces como sabemos que la muchacha tenía su carro del año que pues se la ve bien deudada pero a ella le gustaba darse un tope de alta sociedad usaría parís de yves saint laurent o como se pronuncia pero como es patricia fernández lo usaría en tendencia de fraiche miren aquí está la tendencia de fraiche de parís de perfume súper clásico y para el tiempo que se grabó la telenovela yo creo que era como de los que estaba ese tipo de aroma siento yo que combina con ese tipo de con ese tipo de tiempo perdón me interrumpí pero bueno siento yo que le quedaría bastante bien que se la acoplaría y sobre todo por el tipo de trajes que de repente ya usaba que le gustaba mucho tener presencia que era alguien que le gustaba destacar muchísimo entre otra gente le quedaría bien este perfume a su vez siendo alguien media indiscreta chismosa pero a la vez era de esas que atacaba como en silencio aunque tú creías que tenía cara de tonta cuando no pues aquí está este perfume siento yo que cabe a la perfección porque parís se me hace un perfume súper misterioso súper concentrado es algo como que para una personalidad fuerte que sea también a la vez un poco extravagante pero clásica entonces patricia siento que combina bastante con este perfume porque era muy extravagante pero a la vez muy sofisticada cuando se arrebataba aún así mantenía su porte ella súper segura de que era una mujer bella una mujer empoderada rubia con ojos azules con este cuerpo así sensual con clases sexy atractiva seductor único problema siempre fue el efectivo pero yo creo que patricia me representa ahorita entonces yo creo que a la perfección paris de ips and laurent pero en la versión de freche y por qué por qué porque aparte de que no tengo original patricia tampoco lo tendría con sus problemas súper económicos entonces usaría una tendencia que ésta nos alcanza a cualquiera poderla comprar y nos salvaría y sea capatico también la salvaría a la perfección un perfume muy fuerte al igual que ella la personalidad súper sensual al igual que ella súper sensual y creo que es para alguien que sea seguro de sí mismo y a pesar de que toda la trama de telenovela veías a patricia caer en un error tras otro siempre era muy segura de sí misma y a veces conseguía lo que quería casi siempre así que bueno a la secretaria de presidencia le pondríamos este perfume si ustedes llegaron a ver betty la fea así ubican todavía patricia porque en realidad betty la fea fue de hace años pero ahorita como que después de que la subieron a la plataforma de netflix que en otros lados están volviendo a pasar como que otra vez tiene su auge de popularidad ya fue bastantes años yo de hecho la vi cuando ya había sido repetición cuando estaba en la primaria de eso hace ya aproximadamente que 13 años más o menos si pues yo tenía como 9 años si hace 13 años entonces pues bueno ustedes platíquenme qué perfume le pondrían a mi adorada patricia fernández o si están de acuerdo conmigo hagan sus debates en comentarios y yo con gusto responderé nos vemos